Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy LeJane y estamos en un nuevo episodio, en el episodio número 2 exactamente de Traveler Rest Vamos a continuar con nuestra taberna y lo dicho, si queréis ver la serie en directo podéis hacerlo, abajo en la descripción está el enlace Y si quieres ver todo lo que viene siendo la serie desde el principio hay una lista de reproducción que aparecerá al final del vídeo O si no, en las etiquetas de aquí aparecerá el primer episodio para que lo puedas ver, vale Bueno, dicho esto, pues también está el canal de Discord y todo eso en la información para que te puedas unir y ahí te puedas enterar de todo lo que viene siendo De todos los directos, etcétera, etcétera Vamos a hacer más cerveza, vamos a seguir desbloqueando Bueno, explico un poquito de que va el juego, el juego va de gestionar nuestra taberna y tenemos estilo pixel art, estilo Stardew Valley Y la verdad es que está chulísimo, la verdad es que estoy encantado con lo que viene siendo el jueguito Y tenía muchas ganas de jugar, no lo he estado jugando porque lo quiero hacer en directo y por eso no lo he estado haciendo Pero vaya, me muero de... tenía muchísimas ganas de jugar, vale, necesitamos agua, vamos a recoger el agua Y en el último episodio avanzamos bastante, la verdad, bastante, quiero decir bastante Y ahora sigo explicando un poquito lo que viene siendo la mecánica, vale Ahí estamos haciendo nuestra sopa, estamos haciendo la cebada para hacer nuestra cerveza Y aquí tenemos ya un barril de cerveza de lager que la pinchamos aquí, la pinchamos ahí y la comida Y bueno, ahora después sacaremos la cerveza, la comida la dejamos aquí No tenemos cervezas hechas, así que vamos a ir rápidamente a coger cositas para lo de la cerveza Recordad, siempre tenemos que venir a farmear por aquí, vamos a coger lo que viene siendo el agua Y vamos a poner aquello a hacer, el taller de piedra, vale, teníamos que poner el taller de piedra Ahora vamos a ver lo que es esto porque no tengo ni idea de lo que es el taller de piedra Yo hice una prueba en una partida aparte, pero vaya, no he llegado a nada, ni al taller de piedra he llegado No hay suficiente combustible, no te preocupes que tenemos combustible para aburrir Y ahora aquí tenemos para hacer otra cerveza, sí, e ir suave, pues perfecto Nos hacemos una de esta y otra de esta y es un poquito más cara y listo La dejamos haciéndose y mientras comida tenemos de sobra Y ahora después recogemos lo que viene siendo la cerveza cuando vayamos a abrir Vamos a farmear un poquito lo que viene siendo la materia prima y a colocar esto Que esto lo vamos a colocar aquí Ah, no me deja No me deja colocarlo, en serio A ver, le quitamos la B Necesito limpiar esta miñita Ahora le damos a la B Y ya sí que nos deja colocarlo Vale, vamos a ver para qué es esto Vale, esto es para hacer bloques de piedra A ver si empiezo a saber leer Vale, pues vamos a seguir, vamos a hacer bloques de piedra Porque hará falta para un futuro seguramente Y vamos a seguir haciendo lo que Vamos a minar un poquito Vamos a recoger los recursos básicos Ostras, eso está un poco regular hecho Vale, aquí tenemos lingote Lo que no tenemos es Es carbón Carbón vamos a ir a recoger Vale, seguimos teniendo leñas por ahí Y aquí vamos a seguir haciendo Varas mismo Vale, que tenemos que hacer un montón de cosas Pero bueno Vale Ya está la piedra hecha Ya tenemos bloques de piedra Que será para agrandar la casa seguramente Eso servirá para eso Para agrandar la casa sin que Lo que hacemos es Seguir dejándolo ahí construyendo Y vamos a conseguir Madera, todo el carbón que podamos Y el hierro Y ya abrimos lo que viene siendo la taberna Oye, no me acuerdo si he comprado algo Compré algo, pedí algo Ostras, que si pedí, chaval Eh, ¿por qué no lo recoge todo? Ahora Vale Vale Pues ya tenemos todo esto Tenemos que sembrar Vale, ¿tenemos pala? Sí, tenemos pala, tú ¿Y qué misión teníamos? Vale Despeja 10 huecos Ok Tenemos que hacer esto Lo de la pala Vale Pues vamos a hacer Todos los huecos que tengamos ¿No? Vale Vamos a ver cuántos tenemos por aquí Vamos a ir quitando de esto La verdad es que el botón este De que la acción la haga en la F Me parece un poco mal Un poquito bastante mal La verdad 9 de 10 Ok Ya tenemos la azada Ahora Ahora haramos Esto que es la azada, ¿verdad? Sí Vale, pues parece ser que las herramientas se pueden mejorar Porque las tenemos de cobre No sé cuándo Lo podremos mejorar A ver Y ahora que me dice Agricultura Prepara un campo de cultivo Labrado 10 casillas con la azada Vale Ahora vamos a aprovechar Este espacio Que lo tenemos Que nos lo hacen los edificios Y plantamos ahí, ¿vale? En vez de tener que estar nosotros con la pala Que es un poco lento el movimiento Yo espero que Cuando vayamos mejorando las herramientas Que esto no Sea un poquito más rápido Porque la verdad Es un poco tedioso, ¿eh? Menos mal que solo hay que hacerlo una vez Una vez que lo tienes hecho Ya no lo tienes que hacer más Ya es solo plantar Y recoger Nada más No tienes ni que regar ni nada Ok, me dan más semillas Yo ya había comprado Pero mira Vale Es que como te confundes de botón Lo quitas Y lo tienes que volver a hacer Es un poco rollo, la verdad No sé cuántos huecos tendremos Cuántas semillas habremos comprado Pero bueno Hemos comprado bastantes, ¿eh? No me deja labrar aquí No me deja aquí Oh, qué rollo Pensaba que sí, ¿eh? No sé por qué Yo había pensado que sí Que te dejaba Hacerlo ahí Pues entonces hay que hacerlo todo Un poco rollo Vale Y ahora seguimos labrando un poquito Ya son las once Hoy a lo mejor No nos va a dar tiempo A abrir mucho la taberna Porque tenemos muchísimo cultivo Aunque podemos plantar Lo que viene siendo más básico Para nosotros Y lo demás Lo podemos ir dejando Ahora mismo Un poco apartado, ¿sabes? Por ejemplo Esto me viene muy bien plantarlo Esto me viene muy bien Esto nos viene muy bien Vamos a plantar ahora mismo Lo que viene siendo esto También a la F, tú De verdad que esto Que el botón este Sea la F Me parece un poco Mal, ¿eh? Vale Deberían de cambiar un poquito Lo que viene siendo El control del juego Vale Vale Hemos hecho 30 Y todavía nos queda Que plantar y todo eso Pero bueno Vamos a hacer esto Esto no me dejas hacerlo Pero esto tampoco Buah Que feo Vale Lo que No, por favor Es esto, tío Esto Gracias No sé cuántas más Nos queda por plantar Pero nos queda Una barbaridad No sé ni hablar Vamos a hacernos Agricultor La verdad Lo bueno es eso Que una vez que lo tengamos hecho Ya no habrá que volverlo a hacer Pero bueno Hay que pasar por esta Por este proceso Y listo No pasa nada Vamos todo esto Toda la hierba esta Que el botón de acción Debería de ser Como cuando hago Lo de quitar la hierba Lo de la guadaña Debería ser Debería ser el mismo, tío No la F Para labrar ¿Sabes? Un poco Raro eso Para unas herramientas Es la F Y para otras herramientas Es Vamos a hacer Cebada Tenemos un montón Centeno Vamos a hacer trigo Y más También tenemos que hacer Pero bueno Ya lo haremos mañana Vale Dejamos el trigo plantado El trigo no La La de esa plantada Y vamos ahí adentro Vale Vamos a seguir poniendo Cositas aquí A hacer Para cuando nos pidan Cositas Tenerlas ya Hechas Sea mucho más rápido Vale Vamos a coger un poco De carbón Para no quedarnos Sin carbón Y sin hierro Y ya sí que abrimos Lo que viene siendo La La taberna Vale Son las dos Vamos a abrir para las dos La verdad Va a estar bien No va a estar muy mal Del todo Vamos a plantar El árbol Que hemos recogido Antes ¿Verdad? Tenemos una maceta Por aquí Vale También vamos a poder Poner Lo que viene siendo El A ver si lo digo El calendario ya Por fin Vamos a coger El hierro este Que no va a venir Muy bien No sé cuándo Empezaremos a desbloquear Cosas de cobre ¿No? En plan Es que Yo para mí El cobre es peor Que el hierro Y empezamos ya A construir todo Con hierro En plan El cobre ¿Para qué servirá? Porque las herramientas Ya son de cobre Menos que eso No lo vamos a tener Creo yo ¿No? Vale Quitamos todo eso Y ponemos Los cubos por aquí Que los voy a llenar Otra vez de agua Para no tener Lo que hace ahora Después Vale Algo más Que tengamos Así importante Esto lo tengo que Dejar Puesto Y lo demás Esto lo voy a poner Por aquí Y esto lo voy a poner Por aquí Esas tres Los que me quedan Por Bueno Y si los voy a ordenar Muchísimo que mejor Vale Pues vamos a picar Aquí Y vamos a talar Este árbol Ya que ha crecido Lo suyo es Talar Y coger Todos los minerales De todos los días De todos los días Y así no vas a tener Problemas de De que te vayan a faltar Materiales ¿Vale? Entonces muchísimo mejor Así Llevarlo todo al día Y seguro que no tienes Problemas Me encanta Me gusta mucho La banda sonora Que tiene el juego La verdad es que Está muy bien Mira No han dado semillas De árboles Perfecto Para poderlas plantar Nos va a venir De lujo Vamos a cogerla Ese no me ha dado semillas Así que bueno No pasa nada La plantamos por aquí Donde había crecido Este mismo Y ya está Vámonos para adentro Ahora sí que sí Nos podemos ir para adentro Y ya que Esto siga funcionando Por ejemplo Así Y ya está Esos son los más importantes Lo que más tarda En plan Lo que más pide Así que lo que vamos a hacer Es colocar Lo que viene siendo esto Ah Es a la vez Ahí Y ahora la H ¿Qué misiones tenemos? Cosecha Vale Ahora hay que esperar Un poquito Ahora hay que Es el proceso de esperar Así que lo que vamos a hacer Va a ser recoger cerveza Para en cuanto que entren Que puedan pedir cerveza Que es lo más caro Que se puede vender ¿Vale? Y deberíamos de ir pensando En ir poniendo más Casas grandes ¿Vale? Ponemos la lager Por ahí Y debería de ir a mirar Ahora después A ver si tenemos Para hacer más cerveza Que las cervezas Se venden muy bien Y Y se venden más caras Que la comida La verdad ¿Vale? Barril vacío Vale Pues Ya tenemos cervecitas Aquí Y vamos a ir rápidamente Allí Uy Hay que limpiar aquí Limpiar por aquí Por aquí Vamos a limpiar esta también Y vamos rápidamente Nosotros para arriba Mira, mira Lo tenemos todo Vale Guay Entonces Ponemos De esta No hay suficiente Me diga que no hay suficiente Combustible Y ponme combustible Ahí a hacer Esto por aquí Y vamos a pedir Ale Ahora ale suave De esta Le metemos esto mismo Y nos vamos rápidamente Vale Tenemos otro Otro barril Así que Vamos a pincharlo aquí Lo ponemos por aquí Ponemos la comida Por aquí Vale Seguimos sacando Ahora vamos a sacar de esta Cuanta más variedad Pues mejor Y así no nos quedamos sin cerveza La cerveza es lo que más tarda en hacerse La comida es muy sencilla de hacer Vale La mesa está sucia Vamos a limpiarla Rápidamente Espera Señora Un segundo Que limpio esta mesa Y esta Vale Ha ensuciado La grande esa Vale Vamos a subir Al nivel 3 De reputación Guay Dejamos esto por aquí Tenemos que ir a por agua Vale A ver si se ha terminado No Ahí no se ha terminado nada Espérate que ese Tiene ganas de incordiar A ver si se calma No se calma Pues Cobazo Guay Vale Vamos a ver Cuanto dinero tenemos Y habrá que ir empezando A comprar decoración Y voy fabricando Lo que viene siendo Mesas grandes Lo que no sé Si me dejará Fabricar mesas Así de grande Vale A partir de De las 11 o 12 Daré la última Y compramos Decoración Y vamos a intentar Hacer lo que viene Siendo Mesa grande Y eso Vale Vale Esto por aquí Todo esto limpio Esto no lo puedo poner Si Vale Vale Esto por aquí Podría comer Eh Espérate El frío Le damos Tan a gusto Hay que comprarle La cama al gato Que vimos que también Se le podía comprar La cama al gato Y ahora sí que tenemos Bastante dinero Así que Leña 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 ¿Dónde tenemos la leña? Palos Vale Nivel 3 Eh Tenemos leña ahí Guardada Espera 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 Me lío de botones Eh Vamos a mirar A ver Lo que hemos desbloqueado Vale A ver ¿Qué ha pasado? Nos ha mosqueado No se quiere calmar Un poquito de F Por aquí Y limpiamos Vale Me está molando Eh Estamos ganando bastante A ver si tuviésemos Tres monedas de oro Porque No sé que Eh Comidas podremos Comprar ¿Sabéis? A ver Esto ¿Cómo lo llevamos? Podemos desbloquear Esta cerveza también Ya tenemos más cerveza Ahí para Para hacer Tenemos 22 puntos ¿Vale? Pues vamos a coger Esto Y esto ¿Vale? Ahora mismo va a ser Esas dos cosillas Lo que vamos a coger Esto lo que hemos hecho Es Eh Ser un poquito más rápido 110 de velocidad Y Eh Velocidad de atención En barra ¿Vale? Pues mucho mejor Ahora limpiamos Lo que viene siendo Un poquito más rápido ¿Vale? Eh ¿Se calma? Sí Voy 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 Y Y Limpiamos Y tengo muchas ganas De llegar al nivel este De que empezamos A contratar gente Pero tenemos que tener Bastante dinero Porque la gente Claro Quiere su suerdo Y si no cobran Lo único que pasa Es que se van ¿Vale? No No te pasa nada Pero se van Y ya no vuelven Pero habrá Habrá que ir buscando Y a ver Y a ver Cómo se hace Creo que es Al nivel 7 De reputación Entonces Tenemos que hacer esto Un poquito más grande Y Y eso Bueno Vamos a seguir Limpiando la mesita Por aquí Hay dineretes Dinerete Dinerete Venga Vamos a tener Casi 3 de oro Y como tengo Mucho Mucho texto Mucho Mucho material Lo que voy a hacer Van a ser Mis propias IJ Mis propias Maderas ¿Sabes? Mis propias Tablas Y todo Lo único que voy a comprar Va a ser la decoración Y la materia prima También ¿Vale? Vale Vamos Muy bien A ver Todo limpio 45 de reputación Si no me confundo La reputación Se subía En plan Teniendo más gente Y Y Y Y lo que viene siendo Poniendo más decoración ¿Vale? Así que ahora después Pues compraremos cositas Para todo el bar Y que así sea un poquito Más bonito Cuadros Yo que sé Cositas que se puedan poner En la estantería Aquí también Otras cositas Etcétera Etcétera Vamos a limpiar por aquí Uy Por ahí abajo Hay que limpiar Vale Más 51 de reputación Yo creo que está bastante bien La reputación ¿No? Un poco No es poca Vale Ahí abajo hay que limpiar Ahora voy Voy a atender Toda esta gente Vamos a limpiar Aquí la mesa Y Limpiamos esto Vamos a limpiar Esta mesa Ya que estamos por aquí Que ya se estaba Poniendo sucia Esta también Y ya No la dejamos limpiar No sé si eso Retrasa o no Retrasa en realidad Otro ¿No te pone Contenta? Venga Fuera Agariciamos al gatete A ver si le sube el corazón La verdad es que siempre Tiene el mismo corazón El pobre mío Pasen los días que pasen Siempre está igual Pero bueno Y el juego Tiene una pintaza Una pintaza Y eso Y llevo todos estos días Con ganas de jugar Pero desde que empecé Con el tema del primer episodio En directo Dije No voy a jugar Podría haber seguido jugando En la taberna de prueba Pero era como Hacerme un poco de spoiler Para después Reaccionar en los vídeos O de verlo con vosotros ¿Vale? En plan de descubrirlo con vosotros Que me mola más Que estar yo solo Descubriendo las cosas Entonces Bueno Por eso no lo he jugado La verdad Vamos a mirar aquí A visitar la cerveza Hecha Sí Perfecto Así que cogemos Todo esto Vamos a hacer La cebada Oscura Esta vez Vamos a hacer Este Hermoso Suave Y vamos a hacer Un poquito de Ale Eh Venga Un poquito de esta Con esto Tenemos más cervecita Voy Señora Un segundo Abrimos aquí Metemos Lo que viene siendo Donde está mi cerveza Aquí Eh Se me acumula Ah Espérate Que tú quieres una cerveza De aquí Joder No me ha dado tiempo A sacar ni una Y ya me la estaban pidiendo Tú Y digo ¿Por qué no se la doy? Voy a limpiar el suelo Vale No hace falta Tenerlo aquí Dentro En el libro Eh Para Para que te la puedan pedir Solo con tenerla Ya Incluso pinchada La cerveza Ya te la piden Tú Son así Vale Ha habido cerveza Y todo el mundo Ha dicho Venga Vamos a pedir Una cervecita rica Que Que limpio Y justo se le ensuciará La de esta Vale Quitamos Toda la mierda Voy a limpiar esta También Perfecto Eh No sé qué hora es Hostia Las una Tú Última 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 No me jodas Chaval No me jodas Que se me han hecho Súper tarde Y quiero comprar las cosas Eh Vamos a ordenar esto También No tengo nada de comida No Vamos para afuera Y llenamos los cubos Y todo eso Y Madre Se me ha hecho Mega tarde Tú No sé ni lo que necesito Para comprar Eh Ahora mismo Creo que nada No debería de comprar nada ¿No? Vamos a ver Eh Aquí lo que necesito es Eh Alfombra Antorcha De Antorcha Antorcha De pared Oye Yo no compré Un arbusto Y eso Pues no fue en esta Vale Fue en la otra ¿Vale? Para probar El tema de decoración Y todo eso Una armadura Un armario Que no sé para qué sirve Banco grande Banco pequeño Barril decorativo Vamos a comprar un barril Vamos a comprar Botellas de estas Decorativas también Una Cinco Vamos a comprar Un brasero también Eh Cama del gato Vale Vamos bien Eh Candelabro no me gusta La verdad Cofre grande Cofre pequeño Y Un cuerno ¿Para qué sirve un cuerno? Partículo ideal Para el hidromiel Cuenco del gato Vamos a comprar El cuenco también Al gato Y Escudo Espantapájaro Hostia Hace falta Espantapájaro Vamos a comprar Un escudo Estandarte Farol Flores Vamos a comprar Unas flores Todo esto Ya lo iré mirando Mejor Jarra de metal Es muy heavy Fabricado En yunque Eso lo podemos fabricar Vamos a comprar Un jarrón Da un Da comodidad Ah vale Liri De interior Vale vale Cada cosa te da un En plan Hace que la gente Este más cómoda ¿No? Vale 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 Pues vamos adentro Un segundo Bueno No podemos Hacer nada Porque no Es de noche En plan No me ha llegado El pedido La verdad Mañana por la mañana Lo hacemos Vale Vamos a poner Hacer Lo que quiero hacer Que es primeramente Que nada Recoger agua No he pedido Nada de comida Ni nada de esto Pero bueno No creo que me haga falta Vamos a pedir Carne Vamos a empezar A pedir carne Unos diez No lo he comprado Soy tonto Espera No he comprado Nada Soy tonto ¿Verdad? Vale Vamos a comprar Unas cinco botellas De esta Lo tengo que hacer Otra vez Perdonadme ¿Vale? Soy así Medio mongolito Pues así soy Este arbusto Es mucho peor Que el otro La antorcha Esta No da nada ¿No? Compra Mesa de metal Esto lo podemos Hacer nosotros Vale El brasero Hemos dicho Que vamos a comprar También hemos dicho La cama del gato Que no sé Si esto ayuda Si, si ayuda Ayuda un poquito Todo Cuadros Cuadros De madera Vale Pequeño Cuenco del gato Eso ya lo miraríamos Jarra de metal El jarrón este Es un guay Vale Esto da mucho Así que compramos Un par de ellas Y Algo más Planta de interior Más planta No quiero Puerta ¿Qué? Puerta velas De pared Puerta vela Puerta Vale No hay nada ¿No? Ternera Trapo Un trapo Y mira Y velas Que también necesito Unas cuantas Pues ya tenemos Otras cuantas Ventana De madera Grande Eh Vinagre blanco Valle de cuerda Eh Tocón de hacha Vale Pues nos gastamos esto Yo creo que no se me olvida Nada más Y lo que quiero hacer Es fabricar Mesa pequeña Vale No lo podemos fabricar Creo que será por El tema de 40 minutos Vamos a hacer una jarra de madera De esta Hacemos clavo Hacemos leña Hacemos más de esto Quitamos esto Y ponemos esto Vale Eh Vamos a dormir Ostras El fuego Hay que apagarlo No hay nada Preparado Así que bueno No pasa nada Y Vale Pues vamos a dormir Vamos a poner Lo que viene siendo Toda la decoración Que tenemos Que tenemos Bastantes cosas Pedido entregado Guay Ah mira Podemos guardar Pero ya hemos guardado ¿No? No, no ¿Hemos guardado? Me ha dado la opción ¿No? De guardar O ha sido cosa mía Eh Vale Vamos a recoger Todo esto Y volvemos a poner Vamos a poner comida Vamos a hacer unas gachas De estas normales Eh Ok Vamos a hacer Más cebada malteada Vamos a hacer De esta No tenemos combustible Ahora sí Y vamos a hacer Lo que viene siendo Lager O Lager no podemos Ah no hemos comprado Levadura de lager Ostras Cagada eh Voy a comprar Levadura Vamos a comprar Levaduras Que eso sí Que no lo puedo Conseguir yo Rápido ¿Sabes? Eh Esto Levadura de lager Y levadura de Leil Todas las que podamos Vaya Diez de esta Y diez de esta Uf Vale Vale Solo me deja esas ¿No? Pues ya está La pedimos Recogemos Lo que viene siendo Todo este pedido Esto yo creo Que dará más reputación Espero que sí La verdad Porque si no Vaya liada tú Eh Inventario Vamos a poner Todo esto aquí Para ir decorando Un poquito Esto por aquí Vamos a poner Botellitas Aquí arriba Por ejemplo Ahí Ahí El bracero Este Esto es donde Se pone Ah En la pared Ah Ya teníamos Uno ahí Pues vamos a poner Otro ahí Vale Eh Ah Las botellas Cambian de color Increíble Increíble Chaval Esto Esto Vale Esto que es El cuenco del gato ¿No? Cuenco Y ahora necesitamos La cama del gato Que también hay que ponérselo Por ahí Y aquí ¿Qué hay que hacer? Ah Solo recoger Bueno Ahora Después nos dejará interactuar ¿No? A lo mejor Pero cuando salgamos Del modo este El jarrón La planta Esta Y ya está ¿No? Es lo único que me queda Por poner Voy a poner el jarrón Por aquí Vamos a poner Otra botellita Por aquí ¿Se puede poner una botella Aquí encima de la mesa? Ah ¿Se puede poner Encima de la mesa Botellas Esto Eso por ahí Y vamos a poner Unas plantitas Yo que sé Ahí no me deja Pero aquí sí Aquí Y Aquí también Vale Pues ya hemos decorado Lo que viene siendo Un poquillo Bueno Ya tiene un poquito Más de vida esto Vamos para afuera Voy a pinchar lo que viene siendo El barril este Aquí Pinchamos Y ya tenemos ahí La cervecita Vamos a llenar el agua Y vamos a conseguir Un poquillo De Lo que no sé Es por qué Yo no puedo hacer Cositas Vale Será por esto ¿No? Porque no he Desbloqueado esto Seguramente Carpentería básica Banco grande Mesa grande Ah Fallo Vale Y de esto Nos dan Camino de piedra Faror de piedra Quemador de incienso Brasero Porta Portavela de pared Yunque Ostia Eso es interesante Necesitamos El Yunque ese Vale ¿Ha entregado el pedido? No No han entregado el pedido Vale Pues Vamos a hacer las nuevas cositas Que hemos Cogido Vale Hemos hecho una jarra de madera Que ahora después Ya la miraremos ¿No es suficiente qué? No tenemos piedra Tú Wow Vale Pues ya podemos hacer El banco grande Y mesa grande No hace falta Tablones Tablones Y para el banco ¿Qué hace falta? Banco grande Mesa grande Más tablones También Hace falta un montón De tablones Esto Seguí haciendo tablones La verdad Tú sigue haciendo De esto Tú sigue haciendo esto Y vamos a conseguir La piedra Y más madera ¿Vale? Hoy nos vamos a poder Ponernos A hacer más Lo que viene siendo Hacer más agricultura Hacer huerto Un poquito más grande Pedido entregado Vale Me viene bien Ahora después lo recogemos Antes de entrar Y listo Lo que sí necesito Es mucha madera Que han crecido bastante Los árboles Así que Vamos a aprovechar Aunque son las 9 y 10 Podemos hacer algo De agricultura Ahora lo vemos Hasta las 2 No voy a abrir Lo que viene siendo La taberna Ya hemos visto Que a partir de las 2 Se puede ganar Bastante dinerete Que no es que No vayamos a ganar dinero Así que Lo que vamos a seguir haciendo Va a ser recoger Todo esto Y poner un montón De tablones A ver si nos diese Tiempo Antes de No creo Porque no sé Cuánto tarda en hacerse Parte más No sé si hacía falta 10 o 5 El banco grande Me hacía falta 5 más Y la mesa grande ¿Cuánto tarda? Hora y media Yo creo que sí Que me da tiempo Si no tardo mucho En hacerlo Vamos a recoger La maderita esta Y vamos a ir A hacer La mesa primero Vale Pues dejamos Haciéndose Esto aquí Vamos a hacer La mesa No hay suficiente Ingredientes Vale La mesa no Pues el banco Esto sí Vale Y mientras se hace El banco Pues conseguimos Madera para La mesa Y ya abrimos Con las dos cosas Las dos cosas hechas Vale Talamos un poquito Por aquí No nos están dando Semillas de árboles Problema Ni una semilla Mala suerte Bueno Si no Compramos Y listo Vale No, no pasa nada Vale Vamos a seguir Haciendo tablones De eso Quiero más Más carbón Que es Totalmente necesario Ostras Tú Llevamos 40 minutos Ya jugado Hola Este juego Te engancha Muchísimo Te vizas Muchísimo Tú Vale Vamos a ir Para abajo Vamos a conseguir Más piedra Tengo que llenar El agua También Vale Las 11 y 5 De estos No tenemos puntos Ahora mismo No sé cómo se consigue Esos puntos Exactamente Hemos conseguido Antes 22 Pero no sé El cómo Vale Aquí hay más madera Para talar Tarda súper poco En hacerse los tablones Así que Voy a tener que estar Más pegado aquí Para aprovechar Lo que viene siendo Más el tiempo Bueno Espérate Y eso Que no me vaya faltando De otras cosas Como me falten De otras cosas Ya sí que lo hemos liado A ver Qué más me falta Para la mesa Mesa Grande Ah Solo me hacen falta Tablones Nada más Guay Entonces Seguimos Haciendo ahí Tablones Y listo Vamos a coger Un poquito de carbón Por aquí Y estamos a punto De abrir Una vez que se haga La mesa esa Abrimos Son las 12 Yo creo que sí Que nos da tiempo Voy rápidamente Aquí A poner más tablones Nada más que los tablones Son rápidos De hacer Cogemos Más piedra Y entramos Y miramos A ver si tenemos Más cerveza Y eso Para poder hacer Y así Abrimos ya Con varios barriles De cerveza Y eso está muy bien Esto lo dejamos Hecho por ahí Esto también Vamos a coger El IRT este Que está aquí Muy cerca Y muy fácil De conseguir Vale Recogemos Seguimos poniendo Aquí No sé cuántos Tenemos Ahora lo miraré A ver Que nos falta La La mesa La mesa La mesa grande Ya lo podemos hacer Lo podemos hacer Tenemos el banco Si tenemos el banco Tenemos la jarra esta Que si que la podemos Poner ya Vale Y ahora solo nos quedaría La mesa esa Bueno y si podemos Tener para hacer Más Otro banco Sería lo suyo La verdad Pero no lo sé yo Si vamos a tener Para tanto Vamos a hacer un poco De leña por aquí Más carbón No sé si vamos a tener Para hacer otra mesa A ver Aquí había llegado El pedido Ahí estamos Esto es más que nada Para hacer más cervecitas Así que nos viene bien Ordenamos lo que viene siendo Un poco esto Y Antes que nada Vamos a hacer 90 Ah mira Que aquí pone la comodidad Vale Ahora me entero Tú Vale Poquito a poco Iremos comprendiendo De que vale el juego Esto Si lo pongo ahí No voy a poder pasar Vale Esta Si pongo esto Aquí Yo puedo pasar No Pues ya está Con yo poder pasar Me vale También te digo Esto La verdad Es que me molesta Un poco Porque estamos quedados ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver ¿Habrá que ponerle de comer? No lo sé Estoy acostumbrado Que me tengo que acercar A las cosas Y en este juego No hace falta Acercarte a las cosas Ah mira Que hay que Hay que llenárselo Está mosqueado El gatillo Vale 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 No tenemos que Gato hombre No pasa nada Tío La vida es dura Algunas veces Tienes que aprender Tenemos la cerveza También Perfecto Y vamos a mirar aquí A ver lo que nos queda Por hacer ¿Cómo? No tenemos madera Tú Nos la hemos fundido Toda Banco grande Y nos falta más Wow Vale Pues vamos a abrir Y vamos a conseguir No tenemos más ¿Vale? No tenemos más Y ya está No pasa nada Mesa Vamos a ponerla Por aquí Ahí estamos Le ponemos una velita También Vale Pues ya tenemos Otra mesa Ahora lo malo Es que no hemos quedado Sin madera Pero bueno No hay más árboles ¿No? Para talar No que yo No haya visto Vale No vamos a comprar Ahora mismo árboles De todas formas Tenemos un montón Así que tampoco No es una cosa Que nos preocupe Y vamos a abrir Lo que viene siendo La taberna ya Llenamos el cubo de agua Y nos vamos para adentro Voy a por la cerveza ¿Cómo? ¿Cuándo le he dado yo a abrir? Hostia tú Por la cara, loco Vale Vamos a ir cogiendo Cerveza de aquí Vale Pues no me he dado cuenta ¿Eh? Cuando se ha abierto Vale Empieza a llegar la gente Guay A las muy malas Podemos comprar semillas De árboles Y plantarlas ¿Vale? Pero yo creo que No nos va a hacer falta Con paciencia Lo podemos hacer También es que Nosotros hemos ido A lo grande Directamente Me voy a construir Ya lo más grande Que hay Sí, sé que eso Está sucio Vamos a limpiarlo Un poquito La mesa También está sucia Ahora no va a ser Tan fácil De llevar esto Ahora las cosas Se van a Son más cosas Hay que limpiarlo Vamos a tener Que estar un poquito Más pendiente Y eso que Esta parte No está No está lista Pero bueno La Q Quitamos este Barril De aquí Aquí tenemos Comido o algo No No tenemos nada ¿No? Vale Alguien se ha mosqueado Vamos a ver ¿Quién es? ¿Te calmas? ¿No te calmas? Pues ¡Pum! En la cabeza Chaval Vale Vamos a mirar Rápidamente Son las 5 Ostras Tenemos comida Tenemos de todo Nos están pidiendo comida Voy 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 Gente quiere más Vamos a limpiar Y ahora voy Y pongo la cerveza ¿Vale? Que claro Ahora tenemos más hueco Viene más gente La gente va Pide más Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Voy ¿Eh? Un segundito Se ha llenado la barra Pero un segundo Que sí que sí Que no te vas a ir Sin tu cerveza Esperadme ahí Aguantad Un segundito Joder tío No me dejan No es suficiente Combustible Necesito Lager mismo De esta Venga va A funcionar Maquinitas Hoy Pum Pum Vamos a limpiar Vale Está guay Que se pueda ver La comodidad ¿Eh? Ahora nos da Más Más Reputación No me salió la palabra Vamos a ir limpiando Un poquito así Por encima Ahora que no hay nadie Podemos hacerlo Un poquito más tranquilo Tenemos cerveza ¿No? Para Para pinchar Sí Era una gran ¿Qué? Una gran cerda Mucho estaba Tardando en En ensuciarse La cerveza La botella Esta Aquí No me convence Queda un poco Raro ¿No? Está guay En la La taberna Y cuando pongamos Cositas más grandes Y todo eso Ya veréis Cuando tengamos Una taberna Más grande Ok Y no tengamos Que estar limpiando Porque se encargue Otro Eso va a ser La leche Barril vacío Me lo quito ya Porque si no Después se me olvida Lo voy a meter Todo aquí Para no llevarlo Yo encima Esto Esto Lo dejamos Todo ahí Vale Vamos a limpiar Lo que viene siendo Las mesas Voy a abrir El fuego El gato Acariciar Si no se mosquea También Que aquí Todo el mundo Es delicado Cuando no tenía agua No se podía quejar Claro Ahora que tiene agua Se queja Encima Te puedes ir Por favor Gracias Que tengo que limpiar Ya Vamos a limpiar Un poquito más Tú te esperas Que tengo que limpiar Aquí también Y ahora ya voy Lo ordenado Está todo Ya Si me parto Los cuernos aquí Chaval Trabajando Para que todo Este perfecto Y limpio Vale No hemos ganado Mucho dinero Tampoco Hemos ganado Más reputación Que dinero Reputación Un segundo Vamos a abrir A ver lo que tenemos Más por aquí Vamos a coger Trabajos de piedra Ya también Cofre grande Estante grande Estante pequeño Cubo Banco de trabajo Vamos a coger esto Y de esto Y de esto no podemos Cogerlo Así que nada Vale Vamos a limpiar Esta mensita Rápido Y a ver si se ha terminado Nada Nada No ha terminado Nada Puedo poner a hacer Más de esto Vamos a hacer No hay suficiente Combustible El combustible No hay ningún problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy La cerveza Se ha acabado ya No Tenemos un montón De cerveza Tenemos un montón De cerveza Ahora te espera Que tengo que limpiar Todo esto Que me lo habéis dejado Hecho un nuevo cerdo Pues tío La gente No se puede levantar Sin tirar las cosas Que sí Que voy Señora Vale Ahí 24 nada más ¿Eso por qué? ¿Por qué ha estado esperando Ahí en la barra? Qué desgraciado ¿No? O porque ha tenido La mesa sucia ¿No? Supongo Estamos ganando Súper poco dinero ¿Eh? Una moneda de oro Nada más Antes hemos ganado Casi cuatro O es que teníamos Algo ¿No? Antes teníamos Algo de dinero ¿No? Ahora es que no teníamos Nada de dinero Tenemos de todas ¿Eh? Bueno Las u estas son iguales No No, no No son iguales Va con diferente Condimento Ahora tengo que limpiar Todo eso A la vez Vale Un segundo Esperarme Ahora vuelvo Dejamos eso Haciéndose Ok Ok Vale Bien Buenas Decar ¿Cómo va esa Taberna? Pues va muy bien La verdad Me está gustando Muchísimo Y Y eso Que me está encantando Tío Estamos ahí Vamos todavía Por el principio Literalmente Porque Todavía no he descubierto Apenas Pero Aquí estamos Casi llena La taberna Así que muy guay Tío Muchas gracias Por pasarte Bienvenido Como siempre Vale Vamos a ver Si se ha terminado La cerveza arriba Ostras Tengo que seguir poniendo La Vale Está todo ahí Vamos a hacer algo De comida Porque no sé Si tenemos No tengo No tenemos agua Problemón Me voy a poner Los cubos aquí Para acordarme Vale Hay algo sucio Si Me dará tiempo A salir Y coger el agua Vamos a recuperar La estamina Espérate Espérate que ha venido Bueno Ya me espero Porque de todas formas Vamos a terminar Ya el servicio Ostras ¿Qué tal tu día Decar? ¿Cómo ha ido El día? Tu viernes Yo contento Porque es viernes Partiendo de eso Ya Vamos a encender la luz Para que se vea Un poco más Venga Vamos a limpiar esto No tengo actividades ¿Feriado? ¿Qué es? ¿Feria, no? Y es fiesta ¿No? Supongo Vamos a ponerle Que es la última Esta que ha venido Ya a comprar Le damos a última Ah, vale Pues que guay ¿No? Aquí fue feria Hace ¿Qué estamos? A 16 Hace ya Tres semanas Cuatro Fue feria aquí Y yo estuve de vacaciones Y yo estuve de vacaciones Muy bien Se va todo el mundo Lo dejamos todo Preparado para mañana Dejamos todo esto apagado Entonces voy a coger agua Vale Y ahora tenemos que hacer El pedido de mañana No sé lo que vamos a pedir Pero habrá que pedir cosas No tenemos madera No sé si comprar semillas ¿Se puede comprar la madera? Literalmente la madera Se puede comprar No, lo que podemos comprar Es un banco Banco grande Cuesta 40 nada más Compramos un banco Y se acabó ¿No? Y ya no No me tengo que preocupar De comprar madera Ni talarla Ni nada ¿No? Vale Pues Cebolla Tú No sé lo que nos hará falta Supongo que De esto tenemos 8 5 Vamos a comprar de este De este tenemos 7 Y de este Tenemos 5 Vamos a comprar otra 5 Vamos a comprar 3 Y ¿Qué más podemos comprar? Uy Que gallo me ha salido Dual Semillas 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 tenemos de todas Ahora mismo No la he podido plantar todas Sin que Mal asunto Vale Eh Podríamos Cavar un poco Esto no sé cuándo está listo En realidad El cultivo Vale Ok Comen 2 3 días Vale Pues Lo iré mirando Pero yo creo que Casi casi Que va a estar listo Ya Centeno Si vamos a hacer Centeno Mismo Vale Son las 2 Vamos a mirar Lo que es la comida Y la bebida La dejamos haciéndose Mientras que dormimos Y listo Eh Mañana vendrá El banco grande Así que lo podemos poner aquí Y ya tener Una mesa más Y un banco más Podríamos mirar De comprar otra mesa Eh Nos sobra dinero Eh Eh Esta misma No hay suficiente combustible Me cago en la leche Combustible ahí a tope Eh Podemos hacer La que queramos Esta que no tenemos Ninguna hecha Una más Hemos hecho bien Comprar de estas Vamos a poner aquí Hacer Gachas Elaboradas Mismo De esto Y con esto Ahí está Para que se venda Un poquito más cara Y listo Eh Podemos mirar Un segundo He comprado el banco No lo sé Creo que si No Es que no me acuerdo Si le doy a esto O no le doy A ver un segundo Vamos a comprar otra mesa Banco grande Y La mesa 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 No me acuerdo Si he comprado El banco Antes Muebles Aquí Mesa grande Ahí Mesita de noche Mesa Ah Y el banco Está aquí Joder Que raro Tío Compramos dos bancos Yo creo que si Que lo he comprado Antes Eh Lo que tendría Que comprar Sería Algo de comida Los lúpulos Los lúpulos Y eso No sé si lo he comprado Estos son semillas Vamos a comprar De esto me quedan Solo cuatro Vamos a comprar seis Me quedan otros cinco Vamos a Vamos a comprar Y así siempre Tenemos de repuesto Vale Vale Vamos a dormir Vale A dormir Si Vamos a ver Si guardamos Porque antes Me suena Que no hemos guardado Ah si Parece ser Que si Perfecto Vamos a hacer la gama No nos vamos a ir Sin hacer la gama Yo era en realidad De irme sin hacer la gama Después lo hacía Pero al principio No lo hacía Eh Vosotros sois De hacer la gama O no Decidme Supongo que si ¿No? Vosotros sois Gente responsable Eh Hemos hecho gachas Vamos a hacer Ah mira Podemos hacer de carne Vamos a hacer de carne Oscura malteada Vamos a hacer Un poquito de No hay suficiente combustible Me cago en todo Y esto se sigue ahí Vale Pues tenemos que Yo lo hacía Aunque no Creo que afecte Ah bueno No Yo digo En la realidad Si lo hacía O no lo hacía Yo creo que no No afecta en el juego En el juego No va a afectar Se me han acabado Las velas Todas Posiblemente Aquí Eh Ya está ¿No? Si Vamos a ver si He hecho bien el pedido O no lo he hecho bien No lo había hecho bien Menos más Menos más Pues no había comprado Nada Vamos a comprar Vamos a comprar El otro banco El banco grande Vamos a pedirlo A ver si llega Es que se me olvida Darle al botoncito ese Y si no le doy al botoncito Es como si no hiciese nada La verdad Como No haber hecho nada En todo el día Vale Creo que eso está listo Para recoger Vamos a verlo Si está listo para recoger Podemos pedir más semillas Y ya con el tiempo Esto se irá agrandando Si Tenemos Perfecto Y tenemos de esto también Ok Vale Tenemos trigo Guay Vamos a plantar Lo que nos quedan Por plantar Que es el maíz Y Y otra cosita más Ostras Esto no No está Esto No Si Y vamos a pedir De más Vale Vamos a pedir más cositas Ahora para plantar Vale El maíz también lo plantamos Vale Pues guay Y ahora Nos cogemos Estos cubos Los vamos a llenar Y lo que vamos a hacer Es pedir Más semillas Vale Vamos a seguir pidiendo semillas De Trigo Trigo Vamos a pedir de todo ¿No? De maíz Que parece ser Que hoy va a ser el día Que no podemos pedir mucha De De ninguna Porque no tenemos mucho dinero Ahora seguimos pidiendo Cuando veamos que dinero tenemos Semillas de centeno También habrá que pedir Unas cuantas Tenemos que pedir Bueno Es que de semillas Nos podemos hinchar Semillas de cebada En realidad Podríamos comprar Un montón de todas Y tenerlas ahí Y ya Irlas plantando ¿No? Cuando eso Esto lo podemos tener así Porque esto Cuesta muy poco Esto es muy chetado La verdad Que cueste tan poco Semillas de trigo Vale Y semillas de maíz Vamos a pedir un montón De todas Y ya pues que nos la traigan En cuanto a eso Vamos a minar un poquito Y nos vamos a meter dentro Y hacemos cositas con esto ¿Qué misión tenemos ahora? ¿Misiones? No tenemos misiones Vale De esto tenemos Tres puntos de nivel Nada más Después podemos hacer Cultivar Rendimiento de agricultura 11% Reduce el tiempo del cultivo Construir Fábrica Crea Y forma Ah Velocidad y fabricación Rendimiento Fábrica crea y forma Bueno Esto habrá que hacerlo El de construir Y regatear Precio de compra Precio de venta Y ganancia de regateo Negocios Mejores precios Vale Y esto es Lo de la cocina Vale 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 Las habilidades Esas Parecían que no eran importantes Pero son bastante importantes Son bastante importantes Segundo Que me hablan al móvil Mientras que picamos Pues Podemos hablar Vale Esto nada Uy El carbón Que me lo dejo ahí Por aquí Vamos a ver Si ha salido más Más cosillas Por aquí abajo Me encanta la música La música está Súper bien Me gusta mucho Vale Vale Ok Vamos a coger El carbón Que haya por aquí No hay más madera Una pena La verdad Pensaba que iba a haber Más maderita Pero bueno Seguimos haciendo Un poquito más De tablones Y esas cosas Y a ver si nos traen El pedido Que sería lo suyo Para poder Empezar El día La taberna Abrirla Con un montón De cositas nuevas Vale Vale El pedido A ver Como va Me han montado Una mesa Ya tenemos tres Vamos a poder Ponerla por aquí Me río Porque estaba mi perra Ahí asomada A lo que viene siendo Mi ventana Y era como Hola ¿Qué haces ahí? Bicho Eh Abre un segundo Si yo pongo Esta mesa aquí Podemos pasar ¿No? Podemos pasar por aquí Podemos pasar por ahí Lo malo que va a ser Esto ¿Verdad? Que no me va a dejar Ponerlo ¿Sí? Vale Pero por ahí No podemos pasar ahora Vale Podemos dejarlo así Ahora mismo La verdad No es la mejor manera O Es que Esto no lo puedo pegar Más aquí Claro Vale Pero podríamos Podríamos Poner este Aquí Así Este Traerlo Aquí Y este Se puede bajar Uno Y ya podemos Pasar por ahí ¿Sí? Sí Eh ¿Queremos que Esto esté más lejos Más cerca? Me da igual ¿No? Este lo vamos a poner Ahí Vale Este por aquí Y este por aquí Hola gatillo Vale Pues Ya está lista Más o menos ¿No? Vamos a poner esto Hacer No sé Esto servía para Moler ¿No? Esto es el molino ¿No? Sí El molinillo este Lo ponemos por aquí mismo Y esto servía para hacer Harina de trigo Harina de cebada Harina de centeno Que hace falta Centeno No sé si hemos comprado Centeno Harina de trigo Pues vamos a hacer Harina de trigo mismo Y vamos a seguir haciendo Lager O de esta misma Ostras 60 tú Claro Ahora tenemos un montón Eh Mosto suave Eh Hacemos de esta oscura No hay suficiente Vale Y hacemos un poquito De sopa De carne Mira Tenemos trigo Vale De trigo y de pepinillo Ha sido un poquito Más Más caro Vale Vamos a jugar un día Más Y lo vamos a dejar Así que Voy a ver Que hora es Son las 12 A ver si Me traen las cositas Mira me han traído Un montón de cositas Así que lo que vamos a hacer Es irnos A plantar rápidamente Vamos a plantar Eh El centeno Es importante El centeno Y Las semillas de trigo Y la semilla de cebada Vale Vamos a plantar Todo Todo lo que podamos De esto Y ya está Vale 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 Y vale Ya lo agrandaremos El próximo día Esto lo dejamos aquí Guardado Y listo Vale En el Lo que viene siendo Nuestro inventario Y listo No pasa nada Eh Vale Se ordena todo Y vamos a soltar Lo que viene siendo Las cervezas Oye Aquí que tengo Ah De esto oscuro Ok Y vamos a abrir Hoy vamos a hacer Un montón de dinero Vale Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Y Eh Soltamos lo que viene siendo La comida Vale Pues listo Vamos a jugar Este de ida Vamos a ver Que tal ¿No? Vale Vamos a ir cogiendo Cervecitas De estas Vale Con la carne Parece ser Que las sopas Salen más Y ahora tenemos Un montón De cervezas Eh Así que tenemos Aquí Para dar y regalar Y vale Va a ser el último día Que vayamos a jugar Vale Ahora tengo que marchar Y ya El siguiente capítulo Sería el lunes Vale Y si queréis ver Todos los capítulos Pues ya sabéis En el canal de youtube Ahí está Y si no Ahora mismo También estará aquí En twitch Vale Porque todavía No lo habrá borrado Twitch No sé cuántos días Se mantienen Los vídeos Ahí Los directos No tengo ni idea Pero por ahí Estará el primer episodio Por si lo queréis ver Me encantan Los sonidos De este juego Tío Está súper bien hecho Y la mecánica Está muy bien Lo único que no me gusta Es por ejemplo El botón de acción De la pala Y el de la El de arar No me gusta Para nada Que sea la F Y para plantar Tampoco La verdad Me gusta más Como en el Stardew Que es el botón Izquierdo Mucho más sencillo O derecho Y Es mucho más fácil Y más sencillo Tío Que está dándole a la F Voy a rellenarle El cuenco al gato Que si no Es otro que Que se mosquea Conmigo Vamos a rellenar Eso ahí Vamos a limpiar Lo que viene siendo Las mesas Vale Voy Me queda Dos cervezas Por Por hacer Y listo Pongamos esto Ah Que me lío Vale Y Y ponemos Todas las cervecitas aquí Ordenadas Ordenadas aquí Vale Pues guay Solamente que necesitaría Ir a llenar Reputación Recompensa Misiones Misión de pedidos aleatorios Disponibles En el tablón de anuncio ¿Cuál es el tablón de anuncio? ¿Cómo? No sé lo que es eso Ahora lo miraré Segundo Tengo que limpiar la mesa esta ¿Qué es el tablón de anuncio? Ni idea Hasta este nivel No he llegado En mi De esta de prueba Así que Todo esto ya A partir de ahora Es todo nuevo Yo llegué hasta el molinillo ese Y listo Vale Pues Lo tenemos todo Debería de ir a mirar arriba Rápidamente A ver si tenemos algo hecho Un segundo Los cubos Tenerlos aquí Para acordarme De ir a ponerlo ahora Y quiero mirar eso A ver Un segundo Inventario Taberna El paraíso Reputación 4 Aforo 5 Aforo máximo 23 Precios 7% Clientes Servidos Satisfechos Ok Cliente Vale Misiones No se donde esta el tablón ese Que te piden pedidos No lo se No tengo ni idea Vale Eh Puedes limpiar Gracias Está todo un poco Guarro ¿No? Voy eh Voy Toma Voy a dártela ya Tu cervecita Pum Ahí la tienes Vale Atendemos a este Y miramos arriba A ver si puedo hacer más cerveza Lo malo Que es que no tenemos los cubos de agua Y es una cosa Que es importante para hacer la cerveza Los cubos de agua Eh Hace falta limpiar la mesa esa Eh Voy necesitando a otra persona ya Eh Se me acumulan las cosas Y no las puedo hacer todas Una vez que tengamos una persona aquí Que pueda limpiar O O que pueda servir En plan Ya Es mucho más sencillo Eh Vale Reputación Vamos a ir rápidamente A llenar los cubos de agua A ver si me da tiempo Vale Tenemos los cubos llenos ya Voy 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 Madre Todo sucio tu Rápido 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 Si no se van a mosquear Y no es plan Va Va Estamos sin energía Y sin nada Increíble Ahora si que empieza el modo Estresante Del juego Madre mía Venga ya Limpiar la mesa Increíble Y he tardado 0,2 En dar una cerveza Y en irle a limpiar la mesa Desde que se la ha puesto sucia Nada más Y se han quejado Wow Eso lo malo Es que me baja la reputación Después no me va a dar tanta reputación Pero bueno Que se aguante ¿Sabes? Vale Ya hemos vuelto a limpiarlo todo Lo dejamos todo ordenadito No ensuciéis tanto Cabrones Sea un poco más limpio Vale Guay Pues vamos a mirar arriba Bueno Tenemos todo Para hacer De esta misma De esta No hay suficiente Combustible Ostras No tenemos Bueno Vamos a hacer Lager De esto De esto Y de esto Ahora vamos a ponerle Más precio Harina de trigo Harina de cebada Vamos a hacer Más harina de cebada Voy Voy a limpiar la mesa Ya Por aquí Por aquí Bueno Ahora fregaré También Lo suyo Es que tenemos Otra cerveza Por aquí Guau Vale Voy a limpiar la mesa Ahora que no hay nadie Aprovechamos Limpiamos Esa no sé Cuántas cervezas Ha tomado ya Bueno Cuánta comida Ha pedido ya Pero vaya Se está poniendo La tía A tope Vamos a acariciar Al gato Sin querer Vamos a seguir Limpiando por aquí Es mucha tela Es mucha Mucha tela Las 7 y 20 Como empiezan A tener frío La vamos a liar Vamos a darle aquí Guau Vale Lo tenemos Todo más o menos Bajo control Vamos a limpiar Vamos a limpiar por aquí Que esto ya está Sucio En serio Me estás pidiendo De esta Tío Vale Ya tengo unas cuantas En serio Me estaba pidiendo De la que estaba Pinchada Mira que tendré Cerveza No lo sé No sé si habrá más Otro tipo de cerveza Por ahí Ahora uno Que se mosquea Por ahí Te voy a pegar Un palazo Chaval O te calmas Ahí estamos La ha olido Se olía Se olía La que se le podía venir Poner día Que llevo No sé si tenemos Más cerveza Y si tenemos Más cerveza Tenía que ser La que había pinchada Recién pinchadita ¿No? Vale Hacemos más cervecita De esta Que parece Que está teniendo salida La tía Venga Le sacamos Toda la cerveza Eso Pues va a ser Un día Que vamos a sacar Bastantes oros Vamos a seguir Limpiando Madre mía Lo que necesito Es alguien Que limpie ya Porque quedarte Detrás de la barra Solo atendiendo Es la leche No sé lo que Hará falta Seguramente Que sea subir Lo que viene siendo El nivel de reputación O no sé Si se pueden contratar Ya gente Sería lo suyo Me gustaría mirarlo Porque dinero Creo que Ganamos bastante Y si tenemos A otra persona Es como Que voy a poder Producir mucho más Venga ya Limpio la mesa Increíble Tarda Cero coma En quejarse Es que Quejarte Como es gratis Pero eso pasa En todos En todos los lados La gente Se queja De todo De todo Al ser gratis Pues mira Vale ¿Qué te pasa a ti? Es que eres un palazo Te pego Pues voy a por ti Chaval Chica Espérame Espérame ¡Bum! Venga Para tu puta casa Ostras Que por aquí Puedo pasar Chaval Vamos a ver Vale Voy No desesperéis Por aquí Venga Todo eso Son las 10.25 Seguimos metiéndole más cerveza Por aquí Esto ya está todo Está todo ¿Cómo vamos de comida y todo eso? Que esto hace mucho que no lo miro De comida vamos Súper bien Hay que hacer más sopa De poner más sopa Y cerveza Así que tengo que hacer más Vale Pues vamos a ir a mirar A ver lo que tenemos por aquí Cerveza no tenemos para hacer Pero sopa Sí que podemos hacer una más De esto Así Y así ya tenerla ahí Medio lista Guay Vamos a atender a esta Ya que ha llegado a tiempo Y vamos a limpiar Vamos a recuperar un poquito Lo que viene siendo La estamina Vamos a fregar Del suelo no se quejan Se quejan más que nada De lo que viene siendo La mesa Del suelo No se suelen quejar Así que bueno ¿En serio hay alguien mosqueado? Te voy a dar una Chaval Ahora No hay suficiente combustible ¿Ingredientes? Ah no tengo agua Voy Voy Hay unos aquí Mosqueados Vamos a ver Lo que No se calma Sin que Le pegamos Vamos a limpiarle Un poquito Lo que viene siendo La mesa A esta gente Si no Se van a Enfadar Y un poquito De estrés ¿No? Llamaría yo el episodio Un poquito de Me cago en todo el mundo Vale Este tío Llegaba Y ha tirado esto aquí Será guarro Otra que se enfada Vale Voy a pedir la última ya Esta es última Última No va a entrar nadie más Así que Se va a acabar el día Hemos terminado Con Cuatro Me ha faltado uno La verdad Vaya cagada Con cuatro monedas De oro Y todo limpio Ahora vamos a tener Bastante reputación Hay algunos Que están más mosqueados Es que no me da tiempo A todo Ya si que necesito gente Así que vamos a ir A mirar ahora A ver Como se puede conseguir gente Vale Cuando se van Lo dejan todo perdido Todo Vale Lo dejamos por aquí Ya ha sido un capítulo Impresionante Impresionante El estrés en estado puro Estrés en estado puro Chaval Vale Vamos a poner ahí La Necesito cubos de agua Igual que a esto ¿No? No De esto no necesito Pues ¿De cuál tenemos más? De esta ¿No? Pues venga Le metemos de De todo un poco Y venga Y que salga De esto que tenemos Esto pues Hazme harina de trigo De esto puedo hacer Comida Levadura de pan Vale No puedo No podemos hacer pan Porque no he comprado levadura Vale Voy a comprar levadura Se me ha acabado la carne También ¿Cómo? Un grano Ah vale Que son las gachas normales Vale Pues vamos a coger El agua Vamos a coger Lo que viene siendo el agua Vamos a pinchar Lo que es la cerveza aquí Vamos a dejar Lo que es la comida Por aquí Y Vamos a dejar El episodio Por aquí A ver si me da tiempo Hacerlo todo Tengo que hacer El pedido de carne Vamos a ver Necesito Eh Carne Vamos a comprar Otras 10 Y necesitaremos Eh Esto Levadura de pan Vamos a comprar Una 25 Habrá que comprar También Levadura de Ley No se cuanta teníamos De lager No teníamos ninguna Así que Vamos a comprar también Un montón Esto como siempre Lo vamos a tener Ahí Pues mira De esta también Compramos Y de esto Tenemos un montón Ahora mismo Así que de eso No hace falta Comprar Eh Levadura de pan Ya hemos comprado Tomate y todo eso No nos hace falta Eh Más Semillas No nos hace falta Vamos a llenar Lo que viene siendo Los cubos Vale Deberíamos de comprar A lo mejor Más cubos Para no tener Que estar pendiente De los cubos Y de eso Ya lo tenemos Todo listo Voy a poner A hacer más cosillas Por aquí Eh Vamos a hacer De estas Vamos a hacer De Oscuro Ya tenemos Pálidos Y pan de trigo No podemos hacer Pero vamos a hacer Unas sopitas Vale Metemos esto Y esto Ok Lo vamos a dormir Y lo vamos a dejar Por aquí Vale Eh Lo dicho El lunes Será el siguiente episodio En directo Esto no sé Cuando lo estaréis viendo Resubido Pero si queréis Estar en directo Para verlo en directo Pues ya sabéis Abajo en la descripción Está toda la información Y si no En el canal de disco Pues pone Siempre Eh Los horarios Y todo eso De los directos Eh Ya pondré Cuando Haré directo De Eh Estardio O cuando haré directo De Traveler Vale Por si queréis entrar En uno de los dos Si os importa uno O si os importa el otro Vale Así que lo dicho Muchas gracias por el apoyo Eh Muchísimas gracias Por eso Por todo el apoyo Que está teniendo Tanto el canal de Twitch Como en el canal de Youtube Y que nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao Chao